Para conmemorar estos primeros 40 años de actividades de la compañía, donde ese junio 29 del año 1978, nacía el presente. El presente nacía solo, Rodrigo Escobar había acabado de terminar su actividad laboral con otra empresa que se llama Arcequip, donde tuve oportunidad de aprender muchísimo al lado de mi compañero William Arruda, quien me enseñó muchísimas actividades del comercio, de la tecnología y que desafortunadamente, posiblemente puede conocer que William murió muy pobre a los 28, 29 años, y fue ahí donde yo terminé en la actividad laboral, donde la compañía Arcequip. Pero nacía un nuevo proyecto y era Implicec, al cual me acompañó también otra persona que no se encuentra con nosotros, pero sigue inteligente, mitocrables. Tengo que dar crédito a estas empresas, a estas personas que igualmente hicieron parte de mi pasado y parte de mi presente. Implicec llega y no llega casualmente a abrir un negocio, sino que tiene unos objetivos muy claros, de una visión y una visión importante. Y como hacía aquí la narrativa, no sé de dónde sacaron todas las historias también de todas las obras de leyes, yo quería cambiar la metodología en el comercio, de cambiar el nombre de un vendedor por un asesor comercial profesional, puesto que lo que estaba creciendo era productos para la salud y la vida de los trabajadores. Para ese aspecto se necesitaba tener un apoyo para realizar ese objetivo. Me acompañaba en ese entonces la Asociación de Pequeña de Seguridad Industrial de la Corte de Oportunidades del Fundador, el Politécnico Colombiano Ángel de Santadí, y pedíamos que se profesionalizaran aquellas personas que estaban en ese momento en el medio como asesores comerciales o como profesionales de la seguridad industrial, pero fundamentados. Lo cual no fue aprobado, pero años más tarde se profesionaliza y en el Politécnico Colombiano a través de la MAFRE nos ayudan a perfilar un tecnólogo en seguridad de género industrial. Hoy en día, con mucho orgullo, unos ingenieros en seguridad de género. Posiblemente aquí dentro del auditorio, hoy en el mundo, ustedes han sido alumnos con los cuales recuerdo muchísimo. Esa visión que se tenía, se logra, pero la visión era otra. Era que había que refrescar completamente también los elementos de producción personal y contra incendio. Y para eso venían en muchas moda los temas de la economía. Podría pasar por alto también, doctor Soto, a FENALCO. FENALCO ha sido un gran socio para nosotros. No solamente en los productos que ofrece FENALCO, sino en esa gratitud de compañeros que hemos tenido desde nuestra organización, que son nuestros amigos. Ese reconocimiento que FENALCO me hace en el año 2003, donde ustedes, entre comillas, atropellan mi oficina, me dan una carta diciéndome que habían destituido de FENALCO, pero encontrar esa sorpresa donde me dan ese reconocimiento, para mí es inolvidable. Así que para FENALCO y para el doctor Ailma, que estaba de presidenta en ese momento. Y todos nuestros compañeros, lo debo recordar, en esa ocasión, como Jaime Arango, como Jaime Arango, como Jaime Arango, como Jaime Arango, el Uribe, el Uribe, Carlos Uribe, bueno, ese verdad que el éxito, que eran mis asesores, que me dijeron, oh, ya tengo solucionado mi problema. Mi compañero se ha llegado el aviso, el comité de la Guardia Local, va a quedar así, estando en la casa por la noche, me llaman de portería, me dicen que hay un señor allá que me necesita hablar, lo identifiqué, lo mandé a entrar y de frente me llega y me dice el hombre de Rodrigo, yo vengo a que tú me entregues tu diploma profesional como administrador. Y vengo a como que no lo preste porque nosotros no vamos a hacer negocios con tu diploma en casa. Me dijo, es que has hecho el peor negocio del mundo. ¿Cómo que dejas llevar el aviso? El aviso es lo que vale, el nombre es la empresa. El local lo consigues en cualquier parte. Reversa esta situación. Me dijo, me va a poner a regresar el aviso. Me dijo, no. Lo único que no pide regresar es el aviso. Entonces, otro día, yo tengo que ir a mi compañero a decirle, hermano, vea, ¿qué le parece? Y aquí hay un testigo de eso, porque allí veo a Beatriz Helena, que es un buen momento hablar de ella. Pero ya había que, ya se regresó el tema, pero había que tomar una decisión, y era que ya era una cuba, él me compra, o yo le vendo, y hago de plata porque es el piso. El último recurso que yo tenía era vender el carro de mi familia, el carro de mi esposa, transportar a las niñas, y en alguna negociación que ella estaba haciendo con otro amigo. Hombre, no falta un pedido de dinero. Él va a traer el carro de la gente, le va a traer el carro de 8 millones. Me va a ir a la oficina el lunes. Y le digo, si no tengo becas contigo, es un amigo. ¿Qué horas? Podía creer que eso iba a tener 8 millones de pesos. El lunes me madrugó a la oficina y no solamente me tenía un pagaré. Le dice que iba acá y que quiero echarle a la coedadora, porque yo no tengo que prestar 8. Te voy a prestar 10. Y yo sé que tú no eres capaz de pagarme eso en un año. Te va a dar dos años para que te los cobras y te voy a rebajar un punto en los intereses. Hombre, que más podría ser que te voy a agradecerle. Y ese amigo que me hizo eso, está aquí con nosotros presente. Eso va a ser ya casi 30 años. Y ese es el doctor Antonio Restrejo, quien en ese momento era el gerente representante del banco de Bogotá. Te voy a rebajar un corazón. Te voy a rebajar un corazón. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.